Instalación de un banco de capacitores para corregir el bajo factor de potencia Va a ir conectado en la salida de la bornera principal Vamos a desarmar la caja Para cambiar esta llave térmica Ya que la que trajo no es de buena calidad Y podría tener algún inconveniente en el futuro Una vez quitada la tapa Podemos observar los tres capacitores Conectados de una estrella A la antigua llave Que será reemplazada por una llave de mejor calidad Ahí tenemos una Schneider Primera calidad Volvemos a conectar los capacitores Ahora vamos a montar la caja Debajo del talero principal Para que la distancia de los cables sea la menor posible Con dos tarugos del ocho es suficiente Porque no es pesado el equipo Presentamos el gabinete Que quede bien derechito Una vez que esté todo colocado Nos aseguramos de que toda la energía esté cortada Y bajamos el seccionador principal Aquí vemos que todavía hay corriente Porque todavía no está bajado el seccionador Una vez bajado Quedará sin corriente Ahora procedemos a aflojar Todos los bornes Que es donde van a ir conectados Los tres cables Que van a conectarse luego A la térmica Que está en el gabinete De los capacitorios Es conveniente poner terminales De buena calidad Y el que tiene Usar una pinza Para crimpar conectores Yo no tengo Así que Esta es la única opción Que encontré Tiene que estar bien Bien apretado Preferentemente con un tubo O una llave T Pero como son tuergas grandes No tengo en esa medida El otro extremo del cable Es el que va a ir conectado A la llave térmica Una vez que está conectado Tiene que quedar bien apretado Los tres terminales Para que no haya Sobrecalentamiento Aquí está todo El circuito conectado Los tres bornes Conectados a la llave térmica Se podría decir Que está Terminado Primero subimos El seccionador principal Y luego le damos corriente A todas las instalaciones Controlamos Que esté conectado Esta luz indica Que el capacitor Está cargándose Mientras la luz está encendida Los capacitores Están conectados Eso es todo No es tan complicado Hay que tener en cuenta Que esté bien aislado Y que la carga De los capacitores Sea la correcta Ochoочas Conectas Ahí, Cuéntame By Después de dении Después de La Chisma Cuéntame .